Oler y sentir un libro entre las manos es una de las mejores sensaciones para los asiduos lectores que se dieron cita en el onceavo gran remate de libros en el Auditorio Nacional. La importancia de esto es que como es bastante grande y hay, ahora sí que por decirlo así, un poco de todo, encuentras algo de naturaleza, historia, matemáticas, ciencias, entonces yo creo que la gente puede venir y tiene la diversidad para escoger. Y si no está buscando algo en específico, encontrar algo interesante. Con 250 expositores, más de 700 sellos editoriales, lecturas en voz alta y dramatizada, la poesía en todo su esplendor, música y algunas conferencias, el Coloso de Reforma tuvo vida literaria del 11 al 18 de abril este 2017. La motivación de leer algo nuevo, de encontrar algo que tal vez no he leído antes, un aprendizaje nuevo. De terror, suspenso, política, novela, poesía y más, con ejemplares accesibles para todos los bolsillos. El objetivo era salir con un buen libro bajo el brazo, o por qué no, con bolsas llenas de ellos. Me agrada mucho porque en verdad luego encuentra unos libros que es difícil encontrar y tienen buenas ofertas. Y ya llevamos unos libros y varios libros de acción o esta investigación. Compramos de lo que sea, en realidad nos gusta leer de todo. Aquí no entran los libros virtuales. Fue una reunión de letras, sentidos y sentimientos que se olían, se veían, se degustaban, con el solo hecho de palpar cientos de ejemplares entre las manos. De hecho yo leo mucho por practicidad, por ser más práctico, leo en PDF, en el iPad, pero también me gusta mucho tener el papel en las manos. Yo creo que en algún momento tal vez sí lo vas a sustituir, pero no creo que los libros desaparezcan. Yo ya tengo muchos libros en mi iPad, pero prefiero el contacto físico con el papel, tener el libro en la mano. Me da más satisfacción que leer un libro en una computadora, por decirlo así. Donde Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Jorge Ibarguengoitia, Ángeles Mastreta, Octavio Paz, Miguel de Cervantes, Truman Capote, Mario Vargas Llosa, William Shakespeare, Isabel Allende y más, fueron los invitados especiales y son quienes tienen un lugar reservado para la reunión del 2018. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Raúl Monroy y María José Palma, Notimex.